La exfiscal general del Estado y exministra de Justicia, Dolores Delgado, ha sido ascendida a la máxima categoría del Ministerio Público al conseguir la plaza de fiscal jefe de sala, aunque sin el apoyo de la mayoría del Consejo Fiscal. Así, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha acordado conceder la plaza a Delgado tras escuchar al Consejo Fiscal. Hasta ahora, Delgado, que dimitió el pasado 20 de julio alegando razones de salud, tenía plaza en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, pero con el cambio a la Sala de lo Militar del Supremo ha conseguido subir en el escalafón del Ministerio Público. El Partido Socialista intentó garantizar este ascenso mediante una enmienda incluida en la ley concursal que habría supuesto que Delgado y sus sucesores al frente de la Fiscalía General del Estado fueran promovidos a fiscal de sala del Supremo al abandonar el cargo, pero el partido acabó retirándola ante la polémica generada.